Ahí va Chicalina, adentro, ahí tiene otro puntito. La gente de Santa Fe está ganando de todas maneras. Kripal 33-25, 2-48, 2-47 para Temea, el tercer cuarto. Aquí estamos, claro que tiene... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Los errores de esto ahora tenemos que apreciar en el centro. Podemos seguir resistiendo a los errores nuestros. Damos porque si no queda todo parecido como están. En la convención vamos al hombre, vamos al hombre. Con el cuadrón y con el candidato, ¿estamos? ¿O vas con el 22? Bueno, va a entrar, seguramente va a entrar Martín Orellana. Claro. ¡Ayudio, mira! ¡Ey! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Un partido atípico, nos gastamos todos en los primeros cuartos Y caímos en el segundo, nos quedamos sin brazos Ya el equipo se cayó Y bueno, son cosas que pasan Era un partido para ganarlo Llevar 10 puntos de diferencia era mucha diferencia Pero no la supimos aprovechar Y bueno, evidentemente hay que pensar en el partido que viene O sea, pues se pasó Haber perdido con el campeón del año pasado por esta diferencia Para nosotros es un consuelo, digamos Pero ya estamos pensando en el partido del sábado que viene Así que esto ya fue pasado Aparte una pitada del referente visitante Muy mala para mí Que lo echó a Marco Inotrosa Y otro que lo cargó de falta a Miguel Y siempre pasa lo mismo Los árbitros de afuera vienen a Rionegro a mandar Y te echan los jugadores Y después quedas de ventaja Pero bueno, yo lo invito porque se siguen a la punta Así que estamos a la punta con ellos Así que... Ah no, miento Creo que Siltas está un punto arriba de nosotros Ellos perdieron uno también Así que... Y tienen un partido más No sé, hay que ver bien los puntajes como están Gracias, gracias Hasta luego Ya, ya, ya Estoy aprendiendo No tranquilo, jueguen ofensivas grandes A 24 que se les va a dar Pero jueguen con muchas cortinas también Para poder sacar a ese jugador que tiene oposición de pelota O no tiene oposición de pelota Jueguen en la finalidad líneas de pase A moverse más No sé quién están encasados ahí Estamos conversión Y vamos a puño ahí Como para poder tener Que ustedes comparten el juego de pelota Con el resto Traten agarrarlo entre dos A cuadrones Para que no vengan acá Para que podamos tener pantaleza Y que no hay dinámica Y tranquilo que los jueguen No, 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 no ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!